bueno acá estamos y hoy voy a presentar a alguien que bueno este compartimos un montón de cosas de pasiones que nos ponemos a hablar y no paramos nosotros hoy por suerte tenemos alguien que nos va a decir está llegaron al tiempo laura steininger lo dije bien perfecto bueno muy bien cómo estás laura bien placer poder estar acá contigo este y por suerte acá poder disfrutar de compartir este un nuevo espacio junto a vos este y poder hablar del maravilloso mundo de hierbas medicinales y todo lo que conlleva no exacto hierbas y esencias hierbas esencias todo lo que venga de la naturaleza este que es lo que estamos necesitando en estos momentos la conexión con la naturaleza y todo eso que nos aporta que es como un secreto una magia este que nos conecta a lo que realmente necesitamos exacto con con laura tuvimos el tuve el placer de trabajar con laura para para la tienda armonía este armando las las aguas vibracionales de de aire fuego tierra y agua tierra aire fuego y de los dos mil veinte y el dos mil veintiuno y cuando uno empieza a conectar con las hierbas y con los aceites esenciales y con las esencias realmente empieza a conectar con la magia de la planta no con aquello yo considero magia aquello que por ahora la ciencia no puede como explicar pero que llegará el momento que todo sea explicado y que todo lo que queda como en un con un halo de misterio realmente va a tener para tener como mucho más formas aunque los aceites esenciales es algo científico lo la aromaterapia es es científica realmente es científica pero hoy día no hay ni una universidad puntual para eso sí entonces este bueno como bien decías es la magia realmente una planta tiene la sinergia de muchos componentes químicos que lo que hace es que una misma planta sirva para muchas cosas y eso es lo que hace la magia como vendría venía diciendo sí de que una misma planta sirva para muchísimas cosas desde un dolor de cabeza un dolor de panza sea antioxidante y todas las cualidades incluso el olor no como el olor transporta una emoción como un olor te calma una angustia como un olor te calma un dolor de panza y te cambia en un momento ni siquiera tenés que esperar mucho tiempo y tiene un mismo efecto que este que una comida que tenés hambre como es bueno y eso mismo hace todo lo que son las hierbas medicinales te calma te sacía te cambia las emociones el ritmo cardíaco que hoy día es muy importante tener en cuenta este la sinergia que genera una planta medicinal en nuestro organismo si estamos tan acostumbrados a consumir y consumir desde alimentos este cualquier tipo de alimentos gaseosas que nos hacen daño y no nos damos cuenta que simplemente contener una bebida fresca como una menta una manzanilla automáticamente nuestra esencia puede cambiar en un minuto sí sí totalmente esto yo siempre digo y muchas veces lo digo en el programa no cuando hablamos de cuando nos toca la el aroma para cada signo este siempre tengo en cuenta eso mismo o sea y de acuerdo a cómo están los planetas vamos eligiendo bueno de repente no sé hibisco en flor y uno piensa bueno el hibisco el té de hibisco lo podemos tener frío en la heladera la manzanilla lamenta usar lavanda para prepararnos un jabón usar lavanda para ponerles una ramita de lavanda en el alcohol que hoy estamos continuamente con las manos en el alcohol correcto o sea es esa parte ese contacto que tenemos con la hierba realmente nos permite utilizar como la esencia en el espíritu de la hierba no está el espíritu que nos transporta y todos los beneficios porque no nos olvidemos de que como veníamos hablando recién los beneficios que tiene una planta medicinal son múltiples si la lavanda aparte como decías ahora te ayuda para todo lo que tiene que ver este antiséptico antifúngico te saca que te ayuda para todo lo que son heridas te hace dormir te saca de una angustia si te estás poniendo a las manos como dijiste con un alcohol o te bañaste con un jabón y automáticamente estás en la sinergia de la aromaterapia y en ese momento ya tenés una acción terapéutica no te das cuenta pero la acción de la planta medicinal está haciendo la magia en tu cuerpo que estás necesitando en ese momento y eso es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que en una planta medicinal todas las propiedades y las bondades que que tiene este para el día a día no para poder disfrutar y ser conscientes que realmente qué es lo que necesita nuestro cuerpo y a su vez si tener ver la necesidad del cuerpo se dice que para cada dolencia existe una planta medicinal y la variedad que hay de las plantas medicinales incluso los indígenas observaban las plantas las miraban algo que tenía forma de corazón o rojo lo usaban para toda la parte sanguínea este problemas de corazón o si era amarilla usaban más para el hígado la bilis entonces esa sabiduría es una sabiduría que se pasó de generación en generación en libros lo mismo que las recetas cosas secretas el boca a boca el boca a boca si de madre a hija de abuela generación este y eso es lo importante de de no perderlo no si en tu casa hay una receta guardarla como un tesoro ese es el mejor consejo que les podemos dar para poder este hacer un buen uso de las hierbas medicinales claro vos decías eso y a mí me queda como esa esa idea no de hablaste de color y forma sí y como yo digo en el libro magia no es son se llama magia no se llama magia algo que realmente es tan tangible como el color la forma las propiedades de la hierba porque en realidad cada vez que nosotros vemos algo rojo o vemos algo amarillo cuando vemos algo rojo pensamos en la pasión pensamos en el latido del corazón pensamos en la sangre pensamos en la voluntad en la fuerza lo que genera esa esa ese ímpetu de ponerme de pie cuando veo algo amarillo no que hablas de la bilis y tienen que ver también con las plantas solares es ese amarillo nos habla de bueno la ira de lo reprimido de la bronca que nos tragamos de todo eso y cuando uno ve las hierbas en el campo a mí me encanta mirarlas y observarlas realmente cómo se comportan frente a los el clima por ejemplo no aquella hierba que se afloja se afloja se afloja hasta que queda como el piso aquella planta que se cierra cuando vemos la margarita la 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 manzanilla como baja sus hojitas o sea el observar la conducta de la planta o de la flor frente a las inclemencias del tiempo nos habla de cómo tendríamos que nosotros comportarnos frente a eso no es eso ese es yo los invito a esos días que hay mucho viento bueno salir porque nos ponemos un gorro nos ponemos unos lentes una campera y salimos y miremos como como las hierbas se comportan frente al viento y cómo nos tendríamos que comportar nosotros frente al torbellino de ideas por ejemplo que toda la viento frente a una situación que escocé un torbellino sea un tsunami en nuestra vida y cómo nos mueve no entonces yo creo que hay como una simbiosis hay una sinergia que tenemos que empezar a observar así como está la naturaleza también estamos nosotros este y bueno es como que calma que es lo que necesitamos bueno observemos observemos que lo que me está pasando al lado si necesito un aroma si necesito un té si necesito si tengo una planta de romero me gusta cocinar con romero bueno ser consciente de eso sí y de poder este esa observación a la naturaleza pero en el mínimo detalle la simpleza la sutileza que hay realmente está este el secreto de la magia de las hierbas medicinales y todo esa como digo yo es oculto como decías vos no con la amazonia y uno empieza a mirar esos lugares ocultos lo sé que toda la información que hay detrás no si voy a detrás de esas cascadas qué es lo que pasa atrás de esas cascadas qué plantas crecen este y bueno nada uno empieza a mirar y uno dice bueno en la amazonia el polmón del universo hay muchas hierbas para el sistema inmunológico si entonces es como empezar a asociar es igual la naturaleza es tan sabia bueno vamos a observar la naturaleza y también observarse a uno mismo significa saber lo que también uno está necesitando en el día a día no en este espacio que le damos comienzo hoy los invito a todos a comprar una lupa porque hay florcitas de plantas que a veces parece que la flor es que la planta ni siquiera las flores una cosa chiquitita y yo que ya estoy bastante chica está por más que los lentes me permiten ver pero el observar una hoja con la lupa el observar esa flor con la lupa nos muestra los colores nos muestra la forma vos hablabas del romero no y el romero en esas en esas puntitas en eso como como ese verde tiene una diferente tonalidad cuántos lados tiene la hoja tenemos que aprender o sea lo que lo que dijiste al principio color y forma color y forma color y forma y en el espacio donde se desarrolla la planta nos genera una un intercambio con la planta que a veces es como intuitivo no es como decir hoy voy a te reconozco re fanática de los aromas como yo sea es como no sé en mí en mi placar está una cajita donde están bueno los medicamentos que hay que tener en una casa y arriba hay una caja con aceites esenciales primero siempre va la aceites esenciales después y aquello que bueno allá están los primeros auxilios como ese botiquín de primeros auxilios que nos tendríamos que hacer todos y que a través de este espacio que le damos hoy la apertura creo que está bueno empezar a aprender que tenemos que tener aquello que tenían nuestras abuelas no si el té de manzanilla el saber que tenemos que tener esa plantita nuestra en nuestra en nuestra huerta en nuestra huerta que si no tenemos capacidad de tenerlo en nuestra huerta hay hierbas que están súper bien respetadas y sobre todo esto después vamos a estar hablando no de cómo se respeta la hierba cuál es el proceso de la hierba cuál es la propiedad de la hierba cómo se llega al aceite esencial porque sabemos mucho pero en realidad poco sabemos de ese tratamiento que se le puede dar a estas este maravillosas compañeros compañeros que tenemos en el universo al buen uso de hierbas medicinales y plantas este que que es muy diverso y hay mucho por aprender y mucho para difundir y es una forma si uno aprende cómo usarlo es bien fácil y práctico incluso los niños este enseñarle a los niños a saber usarlo así yo es como una herramienta de vida que en la casa de todos deberíamos de tener si comenzar el día con un buen aroma como vos decís este cuando vas a tu armario es lo mejor que te puede pasar porque con un aroma vos sabes cómo te va a ir en un día o si te levantaste triste con un simple aroma automáticamente tú tus emociones pueden cambiar y pueden hacer que tu día sea el mejor día de tu vida cada día de grabación cada día de grabación cuando según como estoy elijo un perfume no sé y lo único que por ahora la atención no transmite son los aromas pero sin embargo para mí es fundamental perfumarme o sea que tenemos que aprender mucho eso muchas gracias la hora de verdad para mí es un placer tenerte acá gracias nos vemos pronto